Fueron tantas noches que por ti lloré Imaginando que algún día tú ibas a volver Y si se te hace fácil buscar a otra persona para olvidar Para mí es más fácil porque ya yo te olvidé Y muy tarde comprendí que ella no era para mí Y esas cosas del amor nos inventaron pa' mí Muy tarde comprendí que ella no era para mí Y esas cosas del amor nos inventaron pa' mí Yo te quise a mi manera pero Cúpido mintió Y ahora que no te tengo siento que me va mejor Las ganas que tenía por dentro murió Y ahora no quiero a nadie A mi vida mando yo Tú, 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 sigues diciendo que te falto amor Que por mi culpa tú eres peor Ya yo te quiero lejos de mi vida Tranquila que no guardo renco Tú, sigues diciendo que te falto amor Que por mi culpa tú eres peor que por mi culpa tú eres peor Ya yo te quiero lejos de mi vida Y muy tarde comprendí que ella no era para mí Y esas cosas del amor nos inventaron pa' mí Y esas cosas del amor nos inventaron pa' mí Que por mi culpa tú eres peor que por mi culpa tú eres peor era para mí y esas cosas del amor nos inventaron pa' mí. Muy tarde comprendí que ella no era para mí y esas cosas del amor nos inventaron pa' mí. Crucio.